Me hubiera encantado que él estuviera acá porque siempre me decía que esta era una deuda que teníamos que cumplir. Cuando veo cabellos blancos, lágrimas, rostros de la gente que constituyó una de las principales empresas nacionales y que hoy estamos reconociéndole esa indemnización por no haber participado en el programa de propiedad participada de la empresa que eran las acciones con las cuales sí participaron otros, gente que quedó por allí afuera de la empresa o que por otros motivos no ingresó, siento que no solamente estamos haciendo una reparación a los titulares de derechos a los hombres o mujeres, en su gran mayoría hombres, yo sé que son en su gran mayoría hombres pero son jefes de familia, siento que estamos haciendo también una reparación a la historia de la Argentina. De estos 622 millones, ¿no, Ministro? 622 millones de pesos, de los cuales el 10% se entrega en efectivo y el otro en bocones, en bonos de consolidación y que alcanzan a 7.200 familias, a 7.200 trabajadores, es una reparación que tiene que ver con la historia de la Argentina. Por eso creo que no es solamente una historia de historias personales de gente que enjuga sus lágrimas, me parece que es una historia muy sentida por toda la gente de San Nicolás y por todos los argentinos. Y hoy en este acto de reparación, que es un acto de reparación no solamente individual, sino de reparación social e histórica, estamos también pudiéndolo hacer producto de una administración por parte del Estado Nacional, porque esto debió hacerse hace exactamente 21 años y lo hacemos hoy. En este gobierno que sostengo, venimos pagando todas y cada una de las deudas sin preguntar quién es el responsable, sin echarle la culpa a nadie, como se acostumbra a hacer en otros gobiernos, sino simplemente sabiendo que cuando uno es gobierno, tiene la responsabilidad de dar respuesta sin andar echándole la culpa a nadie, aún a los que la hayan tenido. Pero ustedes también saben que además de esto, este San Nicolás de hoy, no es el San Nicolás del año 2012, ni del 2001, ni hablar, ni hablar, como tampoco lo es la Argentina, porque si en los pueblos donde se nota realmente el impacto es en aquellos que han tenido un gran pasado industrial y que por lo tanto pudieron reconstruir rápidamente ese tejido porque había una memoria, una memoria donde permitía precisamente poder aprovechar los frutos de un modelo de acumulación económica que ha hecho en el valor agregado en la generación de madres de industrias como es el acero también, uno de los puntales básicos de esto que se inició en el año 2003. Y conjuntamente hoy también estamos iniciando obras, iniciando, porque lo que yo anuncié es inicio de obras de lo que es el ensanche y repavimentación del puerto de San Nicolás, básico, vía de conectividad para toda la actividad económica, y también la repavimentación de la Ruta Nacional número 188. Otro también de lo que yo digo los ejes centrales en la recuperación de esta Argentina, la infraestructura, no como gasto sino como inversión económica o social. Por eso creo que hoy es un día muy especial y yo siento que estamos cumpliendo la palabra empeñada, la promesa empeñada, como lo hicimos también recordando el otro día el inicio de clases en un viejo colegio, que no era colegio sino que era una suerte casi de asilo de chicos y que lo transformamos en una escuela agrotécnica. Y siento sinceramente que el país bulle, bulle su actividad económica. Estamos muy contentos de que a los argentinos les vaya bien y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, dirigentes con responsabilidades institucionales, gobernadores, presidenta, intendentes, diputados, senadores y también empresarios, dirigentes sindicales, de modo tal de poder seguir construyendo y seguir creciendo. Esto lo pudimos hacer por las políticas que hemos instrumentado, por la administración que hemos hecho de los recursos del Estado. Por eso quería agradecerles la presencia de todos ustedes y también en todo caso pedirles perdón en nombre de todos los argentinos que no lo hayamos podido hacer antes. Lo importante es que las cosas han llegado y han llegado porque se han hecho las cosas bien. Gracias.